Todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Chiquitibum a la bimbamba, chiquitibum a la bimbamba A la bimbamba, a la bimbamba, perla, perla, ra, ra, ra Queremos pasta, que le muerda, que le muerda O es de mala suerte, o es de mala suerte ¿Qué? Voy a tomar el de mi plato A ver, a ver pues Todos queremos pasta Ah bueno Que le muerda ¡Bravo! Queremos pastel, pastel, pastel Queremos pastel, pastel Ya me está dando Vamos a partir el otro también, uno y uno No gracias, yo quiero de Leclerc Te lo regaló mi sobrina No te creas Ay, lo estoy pensando No, lo puedo Los dientes de... Se lo agasta ya Y para qué te agarró la pasta Porque me gusta